Hey, antes de comenzar suscríbete, ya que por cada persona que se suscriba daré un Robux. Ahora si, comencemos. Hola gente como están hoy estamos en un nuevo video y bueno esta vez les traigo la ubicación de todas las espadas del primer mundo en Bloxfruits. Les quiero avisar que deben prestar atención para ver bien las ubicaciones. Bueno en esta espada, lo voy a hacer. Gracias. 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 Gracias.